... Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada martes aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y hace por lo menos 6 años que estamos juntos en este programa, junto a Ricardo Sarmiento, especialmente con ustedes, hablando de las cosas que le pasan a los argentinos. Y muchísimas veces nos hemos preguntado sobre la necesidad que tenemos de generar políticas públicas, de que se articulen las cuestiones que competen al Estado, pero que si no están bien articuladas pueden llegar a perjudicar al resto de la sociedad. En esta situación tenemos un caso de una emergencia hidrológica que afecta toda la línea mesopotámica marcada por el río Paraná. Tal vez usted no tenga clara esta información, pero sucedió que entre el 6 y el 7 de junio se formó un frente de tormenta muy intenso en la cuenca del río Iguazú, en territorio de Brasil. Y allí un río que tenía 1.500 metros cúbicos por segundo, o sea, un millón y medio de litros por segundo, pasa a tener 32 millones de litros por segundo. Y todo ese volumen de agua llegó al Paraná. Y desde allí entonces, desde el 7 de junio, esa masa de agua está descendiendo. Y ya pasó en su pico, ya pasó por el territorio de Corrientes, en Ituzahingó, aguas abajo de la central hidroeléctrica Yacirita, para que usted tenga una referencia. Y allí, afortunadamente, no llegó a los máximos que estaban previstos. Es decir, que se atenuó un poco el impacto de la crecida. Y en parte, tal como lo decía ayer en Corrientes mismo y en Posadas, lo decía Jorge Capitanich, el jefe de Gabinete del Ministro, en parte, en parte, ese impacto del volumen de agua se atenuó porque había obras, aguas arriba de Yacirita, que protegen a poblaciones tanto del lado paraguayo como argentino. Pero esa masa de agua hoy sigue avanzando hacia el sur. Y por esto es que tenemos a nuestros invitados que nos van a explicar cómo puede ser que este volumen de agua, esta crecida excepcional, históricamente excepcional, cómo puede afectar, si es que puede afectar, a los territorios de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, y la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no? Y particularmente, entonces, empezamos por la provincia de Buenos Aires. Está a mi lado Luciano Timerman, director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires. Gracias por venir. Pero también nos acompaña el secretario de Articulación Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, el doctor Chicato. Gracias por venir, doctor. Gracias a ustedes. Que precisamente desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en este último tiempo, se ha firmado un protocolo que está relacionado con el trabajo que tienen que hacer los científicos para prevenir, para prevenir al resto de los organismos sobre las contingencias que pueden traer fenómenos como el aumento del caudal del agua de un río tan importante como podría ser este, el Paraná. ¿De qué se trata ese protocolo, doctor? Bueno, venimos trabajando desde hace aproximadamente un año y medio coordinando el sistema científico argentino, que como ustedes saben es muy complejo y variado. Hay 13 organismos nacionales, 50 universidades públicas, más de 60 universidades de gestión privada, todas estas instituciones tienen información potencialmente útil para que las autoridades que tienen que actuar frente a la emergencia puedan disponer de esa información científica. Lamentablemente, en el pasado ha estado siempre esa información no disponible, de una manera desarticulada. Es como si cada uno quisiera defender lo que está haciendo, que lo debe estar haciendo a lo mejor muy bien, pero a veces no comparte todos esos datos con el resto de los organismos. Sí, efectivamente, incluso porque muchas veces los estudios que hace el sistema científico no tienen que ver específicamente con una emergencia, sino que se hacen por otras razones y después esa información es útil de cualquier manera para la emergencia. Entonces, desde el Ministerio, a través de la Secretaría a mi cargo, venimos coordinando el trabajo del sistema científico para que esa información llegue a los decisores, a quienes tienen que tomar acciones concretas frente a la emergencia de una manera coordinada, de una manera ya predigerida, como para que sea fácilmente interpretable por personas que no necesariamente son científicos, por supuesto. Y el primer protocolo, que es una manera de cómo organizar la respuesta integral del sistema científico, justamente se firmó la semana pasada en la sede del Instituto Nacional del Agua, no previendo esta emergencia hídrica, sino pensando en el fenómeno del niño, que alrededor de septiembre iba a generar emergencias de este tipo, de alguna manera. No tomando en cuenta esta situación inusual que usted señalaba, sino lo que era más previsible, que era el fenómeno del niño. Doctor Chicato, entonces, este fenómeno inusual que se produjo ahí en la cuenca del río Iguazú con precipitaciones tan intensas, ¿puede repetirse entonces durante el curso del año? Sin lugar a dudas. Se está previendo que la implicancia del niño, que como todos saben, acentúa el nivel de precipitaciones en esta región, va a generar problemas, como decía, probablemente en septiembre o octubre, y este fenómeno inusual lo que va a hacer es agravar esa situación. Convengamos que las emergencias hídricas no son mi área de experiencia personal, profesional, de manera tal que simplemente estoy hablando por lo que escucho de los expertos. ¿Y la emergencia hídrica va a llegar a la provincia de Buenos Aires también? Así es, en el día del lunes, en el día de ayer, hemos tenido la reunión con estos organismos nacionales, el Instituto Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio de Hidrografía Naval y demás organismos provinciales en la temática, donde la información que nos han brindado es que entre el 2 y el 3 de julio estaría ingresando agua mayor cantidad a la provincia de Buenos Aires. 40 millones de litros por segundo. Y la masa, el pico de la crecida, entre el 13 y 14 de julio. Por lo cual, la provincia ha puesto en actividad, digamos, activado el plan de contingencias para este tipo de situaciones, para crecidas del río Paraná, que va desde San Nicolás hasta San Fernando, que ha desarrollado el año pasado. ¿Qué es una línea del río, más o menos de unos 100 kilómetros de extensión? Sí, y más también, sí. Desde San Nicolás, que ingresa a la provincia de Buenos Aires, hasta San Fernando inclusive. Tenemos la ventaja de que en la zona del delta, mucha de esta agua se va disipando, pero bueno, tenemos que ver todas las afluentes de las Recifes, del Areco, del Luján. Hay que evaluar las situaciones de cómo va a estar el río de la Plata, de si se van a producir estos fenómenos de tormentas. Porque sucede que si el río Paraná se eleva en su nivel, los ríos afluentes de acá, de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, no tienen una salida normal, un escurrimiento normal. Así es. Por eso, con toda esta información, nosotros al activar el plan, los organismos provinciales ya están preparados para poder responder. Estamos trabajando con todos los municipios, no solo los del Paraná, los que están en el Paraná, sino también los que están sobre las cuencas de los demás ríos. Es decir, incluyendo el río Matanza, por ejemplo, el río Luján. El río Luján, trabajamos con el municipio de Luján, o sea, todo lo que es el Luján, desde Suipacha hasta su desembocadura, todo lo que es el Arrecifes, el Varadero, el Areco, todas esas cuencas, estamos trabajando con todos. Inclusive el municipio de Suipacha, pensemoslo de este modo. O sea, Suipacha está a 135 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Es donde empieza, digamos. Hemos conformado en este transcurso del año una red. Pero estoy marcando esto para tener una dimensión de cómo impactan los fenómenos en uno y otro lugar. Porque Suipacha está a 135 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, yendo hacia el oeste por la ruta 5. Así es. Pero a la vez debe estar fácilmente a 250, 300 kilómetros de la costa del río Paraná. Así es. Pero bueno, toda esa agua va a desembocar, si puede, en el río de la Plata o en el Paraná, generando inconvenientes en Pilar, en Luján, en otros municipios, que es por donde va el agua. Y además estaba pensando que quienes vivimos sobre la cuenca del río Paraná, de alguna forma, en este caso particular en Zárate, tampoco tenemos una conciencia plena de lo que significa el aumento del caudal, porque son ciudades que se han hecho muy industriales y donde la gente prácticamente vive a espaldas del río y no toma conciencia de por ahí las consecuencias que pueda llegar a tener. Ustedes están trabajando particularmente con estas localidades. Así es. Estamos trabajando muy fuerte todos los ministerios de la provincia con los municipios y los municipios están empezando a trabajar con las comunidades. Sobre todo es importante llevar la información de que, bueno, puede llegar a ocurrir y hay que estar preparados para si ocurre. Si no ocurre el fenómeno, mejor. Pero si ocurre, hay que estar preparados. Doctor Alejandro Checato, Luciano Timmerabano, los vamos a invitar a una breve pausa y seguimos en política, producción y trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el decreto presidencial 1495 del año 2011? La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur. Sociedad Anónima. Trabajamos, integrando comunidad y empresas. Le recuerdo, tenemos una emergencia hidrológica a todo lo largo del río Paraná, desde Misiones hasta la provincia de Buenos Aires. Esa emergencia va a ir reflejándose de distintos modos en las poblaciones que están a lo largo del río Paraná en el curso de las próximas dos, inclusive tres semanas. Estamos aquí con el doctor Alejandro Checato, que es secretario de Articulación Científico-Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y con Luciano Timmerbana, quien ustedes verán, a pesar de su juventud, es director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires. Y nos están diciendo cómo va a impactar en este territorio, lejos de donde se produjo el inicio de este fenómeno, que fue en la cuenca del río Guazú, unos 600 kilómetros al norte de la provincia de Misiones. Y allí esto nos está alertando hoy sobre cómo debemos reaccionar en la provincia de Buenos Aires, en el delta del Paraná, en el Tigre, las Islas del Tigre, para llamarlas de un modo popular. Pensaba, en la provincia de Buenos Aires hay una preocupación, en el caso de Defensa Civil, fundamentalmente por la población, y teniendo en cuenta que ya ha vivido la provincia de Buenos Aires muchas inundaciones importantes con consecuencias, aunque haya sido simplemente de la lluvia, o de una lluvia muy abundante, y los fenómenos climatológicos de esta naturaleza parece que van a seguir aumentando. ¿Qué significa esto de estar trabajando tan anticipadamente? ¿Qué es lo que están tratando de lograr? Lo que se trata de lograr es, primero, trabajar con todos los ministerios. Cada ministerio activa su plan de contingencias y tratamos de prevenir. Empezar por las vidas humanas, los bienes, y, por ejemplo, como vos decías antes, el Ministerio de Asuntos Agrarios está trabajando fuertemente con todo lo que tiene que ver también con la ganadería que hay en las islas del Delta para poder retirar el ganado a tiempo, exactamente. En la provincia de Entre Ríos ya se han retirado 500.000 cabezas de ganado vacuno, o sea que la alerta ha funcionado. En esto, la articulación del Gobierno Nacional desde la Jefatura del Gabinete, en coordinación con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Desarrollo Social, parece que está funcionando. Es la única forma de poder trabajar ante las emergencias. O trabajamos todos juntos, nación, provincia y municipios, y con todos los ciudadanos también, que son los primeros que tienen que tomar conciencia de la importancia de estar preparados, de estar informándose y de saber qué hacer para prevenir. Doctor Chicato... Y el rol del Ministerio de Ciencia y Tecnología en este momento es comenzar a orientar al Estado para un mejor ordenamiento de toda la información meteorológica, de toda la información climática histórica y la proyectiva. Efectivamente, ese es el trabajo de la Comisión de Gestión de Riesgo que hemos armado dentro de la estructura del Ministerio. El objetivo va más allá, obviamente, de la emergencia hidrológica que hay en este momento. Estamos pensando en la generación de protocolos de respuesta del sistema científico para todo tipo de emergencias, vulcanismos, con los problemas que ocasionan las cenizas, como hemos tenido pocos años atrás, cuestiones sismológicas, incendios, es decir, todo tipo de amenaza debería tener una respuesta coordinada del sistema científico. Estos protocolos lo que procuran es que cada institución del sistema que tenga información útil pueda aportarla de manera adecuada y oportuna para que las áreas de protección civil, de defensa civil, tomen esa información y puedan ejecutar sobre la emergencia aquellas acciones que sean más conducentes. Creo que ese rol del sistema científico que en el pasado no ha estado articulado, no ha estado coordinado, es algo que realmente debemos hacer como una política de Estado, ¿no es cierto? ¿Hay conciencia de que el cambio climático va a traer otras consecuencias para la Argentina, para la región, y esto también nos hace prever estas situaciones? Totalmente, justamente el sistema científico es uno de los actores que a escala internacional más alertado sobre los problemas que a futuro va a traer el cambio climático, más allá de lo que está en estos momentos ocurriendo. ¿Cuáles serían las contingencias? Por ejemplo, ¿podrían ser lluvias muy abundantes? ¿Qué otros fenómenos se pueden llegar a dar climatológicamente hablando? Bueno, los efectos del cambio climático esencialmente lo que han exacerbado son los eventos extremos, es decir, en regiones como la nuestra que teníamos lluvias, digamos, relativamente normales, el fenómeno de la lluvia ha pasado a ser casi el equivalente a lo que hay en ciudades tropicales, ¿no es cierto? Con esas lluvias súper intensas, no es que haya cambiado esencialmente los valores medios, no ha cambiado esencialmente el valor medio de la temperatura o la cantidad de lluvia que cae, es que se dan fenómenos extremos de mucha sequía o de lluvias muy severas en periodos muy cortos y eso es lo que, bueno, de alguna manera los científicos venían alertando como un efecto más nocivo del cambio climático global, ¿no es cierto? En la provincia de Buenos Aires, ¿los municipios están preparados ya entonces para atender esta emergencia? Están preparados, tienen mucha experiencia, personalmente la gente de las islas, en realidad el isleño sabe mucho por haber vivido toda su vida ahí, conoce y sabe qué hacer y qué no hacer. ¿El isleño ya ha recibido alguna alerta de forma directa, institucionalmente dirigida? A través de los municipios están trabajando las defensas civiles municipales, también está la dirección de islas del Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Islas de la provincia, están todos trabajando mancomunadamente, el Ministerio de Educación que también tiene las escuelas en las zonas de islas, están todos trabajando para poder llevar la información en base a lo que dicen los planes de contingencia que hemos desarrollado. ¿Y la información sobre la emergencia, les llega a través de ustedes que son defensa civil o les llega a través de algún otro organismo de la provincia de Buenos Aires? Llega a través de defensa civil provincial, pero bien como decía el licenciado, ellos son quienes nos dan la información a nosotros, o sea, en base a la información que ellos generan, nosotros después podemos articular las acciones de prevención o de respuesta llegado al caso de la emergencia. Está el Instituto Nacional del Agua, el Instituto Nacional del Agua, el Sistema de Alerta Hidrológico a nivel nacional, el Servicio de Hidrografía Naval, Servicio Meteorológico Nacional, Prefectura Naval, y como bien dijo, hay universidades y demás organismos. Y en este caso hay un Comité de Emergencia Hidrológica que está formado por el Jefe de Gabinete de Ministros, la Ministra de Desarrollo Social, el Ministro de Seguridad. A nivel nacional, tengo entendido que sí. A nivel nacional y están en coordinación con las provincias Tengo entendido que sí. Nosotros, nuestra contraparte es con la Dirección Nacional de Protección Civil, está Carlos Soluaga a cargo de esa dirección, que es nuestra contraparte también desde ese punto de vista. Tenemos tiempo para una preguntita más. Quería preguntarle al doctor Checato, porque no siempre para los estudiantes o para los futuros profesionales, seguir una carrera científica es sinónimo de un supuestamente buen bienestar económico. Hoy en día, desde que se creó el Ministerio, se han incorporado muchos científicos a la carrera. ¿Esto vamos a poder continuarlo? ¿Cómo estamos en ese proceso? Bueno, de hecho, este es un proceso que no se ha interrumpido nunca. Desde el año 2003 a la fecha, el CONICET, que es la institución más grande del sistema científico, ha triplicado su número de personal a cargo de alrededor de 6.500 hasta los 20.000 que tiene en la actualidad. Y ese incremento del CONICET se ha mantenido durante todos los años y esperamos que pueda tener continuidad en el futuro realmente. Es muy importante que vinculemos de algún modo lo que sucede en el mundo con lo que sucede en la Argentina. Para tener un Estado presente en estas situaciones es necesario tener un Estado fuerte, consistente. Y uno de los problemas que se está planteando hoy es esta pelea con los fondos buitre que pueden poner en riesgo la estabilidad económica de la Argentina y pueden proyectar una amenaza muy seria sobre Estados europeos, inclusive como España, como Grecia, como Italia. En la Argentina hoy tenemos presupuestos consolidados para las áreas de defensa civil, para el área del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Creo que es la primera vez en la historia que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene el presupuesto que tiene actualmente. Bueno, en realidad, como ustedes saben, el Ministerio se creó a fines del año 2007. Lo que podemos decir, sí, efectivamente, es que desde ese momento hasta la actualidad ha habido un crecimiento del presupuesto dedicado a ciencia y tecnología, que además ha sido consistente, constante, durante todos los años lo hemos podido ejecutar sin dificultades, lo cual implica claramente esta importancia fundamental que se le ha dado a la ciencia y la tecnología, como digamos, yo creo, esto es ya un lugar común en todo el mundo, el único camino posible hacia la obtención de un país moderno, desarrollado, equitativo. Yo creo que es, como decía, un lugar común que efectivamente el camino hacia ese país que todos queremos pasa necesariamente por la incorporación de ciencia y tecnología. ¿Por eso es que ya hay más de mil científicos que han regresado al país? Eso es el programa Raíces, que ha sido muy exitoso, que realmente ha logrado recuperar más de mil científicos para el país. Efectivamente, yo creo que lo más importante del programa Raíces no es ni siquiera el número de mil científicos, que ya de por sí es importante, es simplemente mandar un mensaje a todos aquellos argentinos que han completado su formación en el exterior o que ocupan cargos importantes, de que el país realmente quiere recuperarlos, de que el país los necesita. Yo creo que ese mensaje es realmente el aspecto simbólico más importante de este programa. Vamos a seguir hablando después de la pausa con el doctor Alejandro Checato y Luciano Timmermans. Bueno, lo que decía es que me quedaba pensando en la importancia que tiene de que uno pueda llegar a manejar sus presupuestos, ¿no? Más allá de que cuando uno está en política, probablemente o el gobierno de turno pueda coincidir o no con los de la oposición. Para eso es precisamente la política, digo. Pero manejar los destinos de sus fondos son muy importantes si uno quiere un país desarrollado. Nos vemos enseguidita. Entidad Binacional Yacyretá Generando Futuro ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Monumento Histórico Nacional Tu voz en la ciudad Servicios Regionales del Sur Sociedad Anónima Trabajamos Integrando Comunidad Y Empresas No podemos dejarlo ir al Luciano Timerman, Director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, sin preguntarle qué debe hacer la población en casos de emergencia como esta. ¿Dónde pueden recurrir? ¿Cuáles son los municipios con nombre y apellido? ¿Cuáles son los municipios que han recibido alertas directamente de parte de ustedes en estos días para que puedan activar las defensas y proteger a sus ciudadanos? Todos los municipios que están en el Paraná, desde San Nicolás, Ramallo, Varadero, San Pedro, Escobar, Tigre, Zárate, Campana y San Fernando. Todos los que tienen esa, los que están a orillas del Paraná y los municipios de las diferentes cuencas estamos esta semana empezando a comunicarnos y a pasarles los informes. Y los de la cuenca del Paraná, los que están a orillas del Paraná, esta semana empezamos mañana mismo con San Nicolás, con una reunión del Comité de Crisis en San Nicolás, donde bajan todos los ministerios de la provincia. Asuntos agrarios, salud, desarrollo social, bajamos todos municipio por municipio. ¿Y hay algún teléfono donde la gente pueda llamar para decir estoy en una situación de riesgo? Sí, los números de emergencia son el 100 para bomberos, son números gratuitos, el 100 para bomberos, el 103 para defensa civil municipal, el 106 para prefectura, 107 para todo lo que tenga que ver con ambulancia, salud y 911 para seguridad. Son números gratuitos que desde cualquier teléfono uno puede acceder. De todas maneras, este fenómeno que se está dando ahora en el crecimiento del río Paraná, ¿podría ser comparable a otros fenómenos de otros momentos? ¿Como el año pasado también hubo una crecida? ¿Mayor, menor? Así es, son comparables a las del año pasado. Donde, bueno, por suerte una vez que ingresa la provincia de Buenos Aires, no ha traído mayores complicaciones, pero falta mucho y hay muchas variables y por eso se está monitoreando permanentemente. Con este protocolo para la actuación de científicos durante inundaciones que ha firmado el Ministerio de Ciencia y Técnica, ¿el Estado va a estar mejor preparado para situaciones así en el futuro? Es decir, ¿se puede convertir la prevención en una política de Estado con el apoyo pleno de toda la inteligencia científica argentina? Bueno, eso es lo que pretendemos justamente con este tipo de acciones. Lo que se procura a través de este protocolo es establecer exactamente cuáles son los procedimientos según los cuales las distintas instituciones del sistema tienen que contribuir, dar a una emergencia con los conocimientos que tengan que puedan ser de utilidad. Y como decía antes, la idea es no tener solamente un protocolo que tenga que ver con inundaciones en la Cuenca del Plata, sino generar protocolos para cada una de las emergencias a las que está sometida el país, de manera que cada institución sepa qué atenerse en cada momento y que esa información llegue oportunamente a las áreas de defensa civil, ¿no es cierto?, para la implementación de las acciones que tengan que tomar. ¿La población debe estar alarmada o solo prevenida? No, no hay que alarmar, no es que llevar ese tipo de nerviosismo, de preocupación, pero sí tiene que estar atenta, ¿sí? Sí tiene que estar atenta, el fenómeno se está dando, esperamos que no sea tan grave, pero la gente tiene que estar atenta, escuchar la radio, escuchar la tele, ver qué se informa y seguir las indicaciones de los organismos municipales de emergencia, llegado el caso. Me quedó una preocupación, según lo que ven los científicos, este año, en realidad el fenómeno que se está dando ahora en la Cuenca del Río Paraná, ¿sería un anticipo de lo que está pasando con el fenómeno del niño? No, aparentemente, insisto que yo no soy experto en el tema, pero aparentemente este es un fenómeno, digamos, excepcional, independiente del efecto que se espera y que es conocido, que cada vez que ocurre un niño hay un efecto de mayores lluvias en la región y por lo tanto un aumento en los caudales de los ríos, ¿no es cierto? Entonces, este es un fenómeno que de alguna manera parece ser un hecho adicional a ese efecto que va a ocurrir, como decía, según los expertos, allá por septiembre o octubre. Bien. Y en toda esta situación nos cabe una reflexión interesante y es cómo la política debe hacer su tarea, Fanny, porque la verdad es que precisamente en este concepto es donde se basa el título de nuestro programa, en reivindicar la política como orientadora de la vida social, de la vida social que se refleja en su economía, en su trabajo, en su vida cotidiana. En este caso tenemos un ejemplo que dar en medio de lo que significa una emergencia hidrológica que va a afectar y que está afectando a tantas provincias. Y es el caso de una decisión política tomada oportunamente en el año 2003, Argentina y Paraguay tomaron la decisión de terminar Yacideta. Y un hecho que es imprescindible marcar en medio de toda la vorágine de información que estamos viendo en estos días, precisamente porque el plan de terminación de Yacideta se ha ejecutado cabalmente, es que la provincia de Misiones no ha sufrido inundaciones en esta ocasión. ¿Esto hace necesario que haya otras obras hidrológicas, de protección hidrológica a lo largo de la cuenca del Paraná? Habría que preguntarle a la gente de infraestructura hidráulica. No es un tema mucho de nuestra expertise, pero las obras generalmente colaboran. Pero es eso lo que está haciendo Capitanich ahora evaluando cuáles son las obras necesarias aguas abajo del Paraná. Y con esto nos despedimos de usted hasta el martes próximo para seguir hablando de política, producción y trabajo aquí en Canal Metro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.